Buenas tardes, mi nombre es Ana María Castillo, soy arquitecta y soy la jefa de turismo y de patrimonio del municipio de La Valle. Dentro de lo que es el municipio, las prioridades que tenemos en turismo son las siguientes. Primero, buscamos todo lo que es el rescate de la naturaleza, y la protección del ambiente. Otro de los puntos primordiales que tenemos en cuenta es el tema cultural, el rescate de todo lo que es el patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico y sobre todo el patrimonio que hay en... nosotros tenemos comunidades 11, comunidades huarpes, y ya estamos trabajando en este momento en tres con el tema de turismo, entonces es muy importante también el respeto y el trabajo con las comunidades, y es el darle su lugar en el tema turístico y bueno, en todo sentido. Y por otro lado, el trabajo asociativo. Nos parece que La Valle es un departamento muy grande y tiene mucha riqueza, y la única manera de trabajarlas es de una manera equitativa y de una manera, digamos, horizontal. Entonces, una de las cosas más importantes es el trabajo en redes. Tenemos la red de turismo rural, el grupo de turismo comunitario de La Asunción, el grupo de turismo comunitario de Lagunas de Rosario, que ahora está en formación, y hemos comenzado ahora con el grupo de turismo comunitario de San José. Los tres últimos son pueblos originarios y el turismo rural abarca todo lo que es la zona del oasis de La Valle. Y todo, la idea es ir interactuando con las distintas redes que tenemos, y que generalmente lo que hacemos es llevarlos a hacer reuniones o nos juntamos toda la gente de turismo rural, van y conocen los pueblos originarios, ven cómo trabajan, hacemos ese intercambio para que todos conozcan un poquito de todo y así se pueda promocionar todo el departamento, no solamente desde nuestra voz, sino a través de todos los prestadores o todos los emprendedores que hay, tanto en el secano como en el oasis. En lo que es turismo rural, bueno, como te digo, tenemos la red, pero también tenemos otros prestadores en sí, tenemos cabañas, en alojamientos tenemos un hotel, tenemos cabañas y casas de campo, cabañas en la zona rural y cabañas también en, por ahora, en la Asunción. En la Asunción tenemos tres cabañas y varios campings. En Laguna, por ahora, tenemos campings. Y bueno, y en la zona rural, varias casas también, de campo y cabañas. Y la verdad que la gente busca mucho lo que es el departamento, busca la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, el contacto con la gente. Acá lo que tiene el lavallino es que te regala el corazón. Cuando vos hablas con él, vos vas y te empiezan a contar su historia, su vida, sus costumbres, a qué se dedican. Por más parte, te hacen participar, no te sentís como una persona que te atiende a alguien que no conoces. Y qué necesita, señor, no. Hasta por ahí, si vos le das el ok, se sientan con vos y te cuentan. Es otra cosa, es como si estuvieras en tu casa o en la casa de un amigo. Entonces, para nosotros eso me parece que vale muchísimo y es otra de las cosas que son muy rescatables de acá del departamento, que todavía en la mayoría de los emprendimientos que atiende el dueño y su familia. Tenemos bodegas de vino casero. El vino casero también, acá tenemos todos elaboradores, tenemos más de 100 elaboradores de vino casero. Pero en este momento hay aproximadamente unas cinco bodegas o emprendedores que están recibiendo en sus fincas porque tienen el lugar preparado para recibir turistas. Y bueno, lo lindo son las historias de vida porque generalmente son hijos de inmigrantes. Entonces van contando su historia y cómo llegaron hasta acá sus padres, sus abuelos y la importancia que para ellos es el vino. Porque el vino casero, si vas a ver, el que lo hace con amor es como un vino de autor. O sea, son las uvas que ellos seleccionan de todo lo que tienen, que son para hacer sus propios vinos. Las otras las venden, pero buscan las mejores uvas. Ponen el mayor cariño y bueno, sacan así unos productos asombrosos. Y todos estos productos están categorizados en el INV. O sea, toda la gente está inscripta y se les hacen distintos estudios. Y acá, por ejemplo, aparte de tener el seminario latinoamericano de vinos caseros, tenemos también el concurso latinoamericano de vinos caseros, que te categoriza los vinos y bueno, ahí sabemos que realmente los vinos que tenemos son buenísimos. Porque la mayoría, siempre hay mucha gente en la valla que sale premiada. Y no se eligen acá, sino es un grupo que no conoce los vinos y lo hace desde el INV. Entonces, no tenés grandes bodegas. O sí, hay algunas grandes bodegas, pero no reciben turistas. Tienen otro enfoque, el enfoque de vender al extranjero, etcétera. En cambio, las pequeñas bodeguitas son las que reciben al turista y bueno, cuentan, como te digo, su historia de vida y su amor a lo que es el producto o la vida. Luego tenés granjas. Acá tenés una granja, una finca que es biodinámica, que eso también es muy interesante porque trabajan todo relacionado con el amor a la tierra, con el amor al cosmos. Para ellos la tierra es un ser vivo y que si vos la alimentas bien, la producción que sale es la producción de más calidad y más digna. Y entonces ellos hacen productos alimenticios, tienen vino casero, biodinámico, hacen productos para la salud, que son las distintas tinturas madres, y también trabajan en todo lo que es cosmética. Y cosmética, por ejemplo, jabones, shampoo, etcétera, todo lo que te puedas imaginar, desodorantes. Y todo eso también es con toda producción propia. Y tenemos el famoso Chivito Lavallino, que en lo que es en la zona de campo es exquisito y bueno, tenemos lugares habilitados en la Asunción. Te digo que para nosotros es un lugar en este momento piloto porque queremos que sea el primer pueblo autosustentable de acá de La Valle, y si Dios quiere, de la provincia. Y están trabajando muy bien para ello, ¿viste? Y bueno, y ahí tenés, como te decía, aparte de alojamiento, tenés comidas típicas, tenés talleres, talleres de trenzado en cuero, talleres en telar, y tenés talleres para hacer cerámica de barro, y también para hacer sopa y pillas. Piscitas guiadas, biciturismo, o sea que realmente es hermoso y es una desconexión total con la realidad y con el mundo que te rodea. Tenemos un trabajo más bien de hormigas. Desde el año 2000, en 2006 se conformó el grupo de turismo de la Asunción. En el 2008 aproximadamente se conformó la red de turismo rural. Luego empezamos en el 2015-2016 con Lagunas, y este año empezamos con San José. Te digo a qué le decimos, es un trabajo sistemático. Vos vas con capacitaciones continuas, aparte de capacitaciones vamos visitando a los emprendedores que quieren empezar a trabajar en turismo, hacemos proyectos de cómo quieren, por eso también me viene bien que sea arquitecto y todo eso, ver qué es lo que quieren hacer, los armamos en sus espacios, vemos las posibilidades de desarrollo de cada espacio. Por ejemplo, en ambos, en Lagunas y en la Asunción, empezamos primero con los baños para el turista, el baño típico, hombre y mujer, dos baños, o un baño, y luego por ejemplo con ducha, y luego se empezó a armar el emprendimiento, el salón, con los hornos y todo eso, o también los talleres, porque eso para ellos era más difícil empezar a construir. Ya en Lagunas, con la ayuda de la provincia, ya tenemos los 10 baños prácticamente terminados, tenemos los proyectos que también los estamos presentando en Nación, que tenemos proyectos de salón de té, de puestos modelos, de salón de comidas típicas, de salón para hacer talleres, o sea, que es muy diverso y cada uno con su orientación y con lo que hace, va eligiendo y va seleccionando en qué quiere trabajar en turismo. Y te digo que realmente es muy interesante porque tenés la capacitación, tenés todo lo que es el acompañamiento técnico, el acompañamiento y el hacer los proyectos conjuntos, y al mismo tiempo porque se hacen con ellos y de acuerdo a las inquietudes los vamos armando juntos. Y luego se van consiguiendo los fondos y qué sé yo, pero al mismo tiempo se siguen con reuniones cada 15 o 20 días para evitar que la gente se disperse y para que se entusiasme más y para que aprendan a trabajar en equipo. Porque por ahí es muy difícil, uno siempre piensa a lo mejor en lo de uno y es más difícil trabajar en grupo. Entonces todo eso con este tipo de trabajo sistemático se va logrando. Se llaman entre los mismos emprendedores de alojamiento, quién tiene tal, por qué no vas acá, qué sé yo, qué sé cuánto, y todos van ofreciendo para conseguir lugares. Yo tengo una familia, yo tengo esto, entonces vos ves que hay una integración donde lo único que buscan todos es el bien común del turista que viene y que se puedan alojar y puedan conocer el departamento. Es muy interesante cuando se empieza a trabajar y se empieza a creer que se puede trabajar en equipo. Pienso que en la Valle día a día la comunidad en sí, la gente va tomando más conciencia de lo que es el turismo y que para ellos es importante en muchos lugares, ¿para qué? Para difundir culturas y tradiciones. En otros lugares, bueno, como para que la gente siga en el lugar y no tenga que irse o migrar a otros lados a trabajar en lo que sea. Ellos ven que como familia, ofreciendo sus conocimientos, ofreciendo, como te digo, su manera de cosechar, su manera de trabajar con los animales y qué sé yo, ellos saben que se pueden quedar y pueden seguir siendo una familia unida y que eso les puede traer una rentabilidad económica. Entonces para ellos, o sea, han ido sopesando todas esas cosas. Y en la Asunción hicimos, en un momento dado vino una especialista e hizo una entrevista a toda la comunidad. El 90% dijeron que para ellos era importante el turismo. O sea, y estamos hablando de un pueblo autóctono, un pueblo originario. O sea que realmente yo creo que se han dado cuenta que en el turismo hay una posibilidad de desarrollo económico, no crecimiento, un desarrollo sostenido. Porque eso es lo que nosotros también apuntamos, a que sea algo equilibrado y que se respete la naturaleza, el ambiente y que se respeten las costumbres y de sincresía de las comunidades. Turismo y naturaleza. Es una tierra de contrastes de paisajes donde la travesía de Guanacache se desarrolla entre ondulantes médanos de arena y cañadas, lagunas temporales, ríos y arroyos plenos de vida natural, donde conviven bosques abiertos de algarrobos y tupidos chañares. En ellos habitan gran variedad de aves y una escurridiza fauna de monte que deja sus huellas en la arena, donde a cada paso el aroma de jarillas y chañar inunda el ambiente. Realizar actividades ecoturísticas en el mágico secano lavallino es descubrir el secreto de los médanos. Es sorprenderse en la inmensidad del firmamento en las noches de luna, en un alto, en medio de la naturaleza, descubriendo las bondades de aromáticos vinos caseros acompañados con el exquisito queso de cabra. Bueno, para cerrar, les comento que nosotros como atractivos naturales tenemos lugares también soñados, como el complejo Lacunar Guanacache, que en este momento, bueno, no tiene agua porque tiene agua esporádica, pero el lugar es alucinante, como también tenemos la Reserva Provincial Telteca, con los altos limpios, que son médanos carentes de vegetación, donde realmente hay numerosas, el tejen numerosas leyendas e historias en relación a ellos y las puestas de sol son alucinantes. Y tenemos otro lugar natural, que también se están haciendo excursiones, y excursiones para ver la luna llena, como el Sameauta. El Sameauta es un alto, que está en la zona de Asunción, y desde ahí vos podés ver en 360 grados lo que es, por un lado, todo el oasis plantado y por otro lado lo que es el secano con sus médanos y cañadas. Realmente es muy lindo porque conoces la valle a través de ese lugar y ves la diferencia que hay entre lo que es la zona irrigada y no irrigada. La información la podemos dar en nuestro informador turístico, que nosotros estamos en la oficina, en el Museo Histórico y Natural de la Valle, y si no, entras en la fanpage de la valle. Nos contactan mucha gente y de ahí nosotros les vamos informando. Nos van diciendo y nosotros los vamos contactando, les vamos dando los datos que ellos necesitan y con quién se tienen que contactar. O si por ahí nos piden listados de alojamientos, le mandamos el listado de trabajamiento, el listado de gastronomía, porque acá también la gastronomía típica es fundamental. Realmente los esperamos. En la valle realmente hay mucho por conocer. La gente está deseosa de recibirlos en sus casas y de contarles historias de vida y de darles lo mejor de ellos. Así que un gusto a todos y gracias por escuchar y los esperamos acá en la valle.